¿Qué pasa, Panfrini? ¿Todo bien? Hoy los decepcionamos, porque Memeburgo no sube video hace como dos meses, creo que murió, y Memes Inusuales tiene uno solo, recuerden que subo una vez cada lunes, subieron unos unos días, hay que esperar para el otro, así que vamos a ver este que es meme.mp4, no tengo idea de quién es, pero bueno. Él roba, nosotros robamos, todos robamos. A ver. Dura media hora, pero bueno, vamos viendo, vamos viendo. Si es bueno, vamos viendo. ¿Saben que una vez a un amigo le pasó eso? Se le desarmó completamente la bici. Cristiano Ronaldo subió videos. Cristiano Ronaldo subió videos. Che, ¿qué? Cristiano Ronaldo subió video. No, 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 ¿qué es esto? Ah, papá. Esperando respuesta, 130 millones de euros, pero... No. Che, no entendí, no sé si reírme o qué, no entendí. Es lotería, lotería. Claro, pero no entendí el meme. ¿Y pero dónde está el meme, lo gracioso, boludo? Ya, nosotros tenemos que hacer eso, boludo. Ya entendí, pero... Buah, mía. Tesla, red Tesla, white Tesla, red Tesla, white Tesla, white Tesla, white Tesla, white Tesla. Perdón, no, lo dije, lo dije. Son como decísimos. Son como decísimos, pero son feísimos. Son feos, boludo. Lo dije, boludo. Estéticamente son horribles. Dentro, son hermosos. Toda la tecnología me encanta. No, pero qué... ¿Sabes lo que está en tus vizos? ¿Qué está en mis vizos? ¿Qué está en mis vizos? Todavía tienes el... No, no me wonder, ¿por qué son estos? El pervete, ¿no? No, no, tiene un cosa por aquí. No, 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 no. Amigo, esa vieja... Esa vieja está mal, ¿eh? Miope, ¿no? Esa vieja está mal, ¿eh? Pero, no se... Tardina, no se dio cuenta, ¿eh? Ahí sí. Ah, no, no se dio cuenta nunca. ¿Qué pasa, panflines mayores de edad, responsables y timberos? ¿Todo bien? Hoy vengo a recomendarles, como siempre, OneXBet, la mejor casa de apuestas y la más confiable a día de hoy. En esta ocasión, los genios de OneXBet se coparon y para los que se registren con el link en la descripción y usen el código VECTOR1, van a duplicar un máximo de 310.000 pesos, o sea que si depositan 310.000 van a tener 620.000. En OneXBet van a encontrar desde apuestas deportivas de todo tipo de deportes, incluyendo las Olimpiadas, hasta slots buenísimos como Gates of Olympus, Book of Shadows y Hand of Anubis. Además de que van a tener la parte de OneX Games que tiene diversos minijuegos. Y atención a todos los fanáticos del Fulbo, ya que les recuerdo que, este sábado 24 de agosto, se va a estar jugando un partidazo entre el Brighton y el Manchester United. Así que aprovechen el bonus del 100% para este partidazo. Empiecen ya mismo con el link en la descripción y el código de referido VECTOR1 y siempre háganlo con responsabilidad. ¿Qué asco? ¡Qué asco! ¡Eso es manteca, amigo! ¿Qué canción? Si no está en la grill con estos en... Si no está en la grill con estos en... Esto podría ser yo en el roleplay, boludo. ¿Por qué no corta la llave de paso antes de hacer eso, no? ¿No? Digo, ¿no? Amigo, ¿qué les costaba cortar la llave? Es un boludo. ¿Quién diseñó esta puerta, eh? Dios mío. Pero tengo gata de que jugamos luch. Ay, se troceó todo el tobillo. En una escala de 1 a 10, mi amigo, you're f***ing. Se le va a hacer poro. No. Ay, no. Se mandaron... Es que... No. Amigo, es un bajón, eh. Eso es por no leer los carteles, porque el GPS no te manda en contramano. Es un super... O sea, te puede mandar, pero tenés que ver los carteles también. Mirá, un amigo Rumi. ¿Mal? No. Vino bien, eh. Ok. Hold still. ¿Está mirando? Y no sé qué tipo de crema será esa, eh. Y sale la charrita, boludo. Pero es mucho igual, ¿no? ¿No viste? Sí, los bolivianos de Juan, boludo. No, mirá a ese hijo de p***. ¿Qué haces? Juan, ¿qué haces si tipo vas y ves que te están haciendo la pared así, Juan? A ellos se le meten a patada, boludo, en las cosas que están haciendo. No, 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 no. ¿Qué llegaron a Japón, boludo? No, este lo habíamos visto, lo habíamos visto ya. El caboleado. Este también, creo. Que yo dije que una vez me compré uno de esos. Son una bronda. Es el filtro de IG, boludo, el de inundado. Sí, sí, es el filtro, boludo. ¿Qué? Uh, piloto. Che, qué lindo esos barrios, ¿no? Mirá la casita ahí enfrente, me encantan, boludo, esos barrios. Ay, ay. Hostias, la sal, ¿cómo pesa? Hostia, tío. Che, no, dale. ¿Sabés qué? Lo peor que debe ser real. La gente se desespera, boludo. Perro de mierda. Está lindo. ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué está pasando? Un barnizpa. Un barnizpa. Un barnizpa. Meats, snacks. Qué asco, boludo. Carne seca. Sí, pero a mí no me gusta, es un asco. Es, like, really greasy. ¿Puedo mostrar mis oídos? Sí, pero a mí me gusta. ¿Estás listo? Cuando estás todo transpirado, no te lo ponías así como ese, pero te lo bajaba, boludo. Un horror. El barbijo en verano, mamá. Se va a casar sin dientes, boludo. El otro agarra el... Sí, sí, el escabio. Sí, sí, el escabio. Es que... Está cañado de punta, ¿verdad? No, tiene unos crocs de... Pero, ¿no era más fácil pisar el... ¿Ya? ¿Te lavas las patas después? ¡Una bala! ¡Nya! ¿Por qué la gente no reacciona, boludo? ¡Apagá el fuego! Es que más igual, ¿eh? No, no, pero la sacás con otra. ¿Te enganchás? Sí, me parece que el teledoro rompió el coso, la jarra. Puede ser. No presté atención. Ah, lo último. Como odio cuando pasa eso. No. ¿Estás chorriendo? Ah, sí, ¿o no? ¿Sí? No, acá está re sucio. No, acá está re sucio. Sí, ese es un brazo. La cejita ahí. No se notaba, ¿eh? No, ¿qué? No, ¿qué? No, no. Pero, ¿cómo no se le fundió el motor, boludo? No, pero todo el agua en el marido. Ah, mira, ese motor, ¿cómo sobrevive? No, 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 no. Agrieta. Son unas hijas de miles, ¿eh? A mí nunca me pasó, pero he visto a otros que les pasó. Mira la cabeza toda deformada, ¿eh? Sí. Uy, te asustaste, boludito. No, no, no. Mira el pásano loco. No, no lo pierdan, sigan. Me he visto pájaros, todo. A mí, Juan. Mirale el... ...pilo al pájaro. Qué estúpido de mierda. Al igual sigue. Qué tarada, boludo. Es igual, mira. Mira atrás. Mira atrás. Bueno, basta, basta, basta. ¿Ok? ¿Ok? Basta, ok. Basta. Che, re pesado. Ah, ok, ok. Ahí va. Encima le robo. ¿Cómo? Se cagó todo. Me gusta el re esquizofrénico ese. ¿Qué le pasa? Encima a las 6 de la mañana. Ay, no, qué bajón. Está que parió. No, lo tenía que romper creo. Lo tiene que romper. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Y cuál es el meme? Se cayó. Claro. Se torció el pie al final. No. No. Para mí no fue muy meme. No sé. No. No. ¿Qué hacía escuchando el paraban, bol? Oh, shit. I dropped my wallet. I dropped my wallet. No. Qué asco. Ay, Dios. La habíamos visto. Una respervea tiene ese, bol. Que vino todo a mí. La carita. Sí. La bacha, bol. Nico. Nico colando los fideos, bol. Ya sé qué es. Nah, pobrecito. Tu amigo, el que veníamos todos los días. El que acuchilló el pescadito. Que va la guerra, bol. Que va la guerra, bol. Este tema es buenísimo para los videos de India, bol. De la comida. ¿Qué es eso? Está bueno el audio, eh. Sí, sí. Igual. Le sale igual, bol. Ambulanza. 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 Es pesado, bol. Sí, no, no, no. Qué molesto, hermano, eh. Hay que ser un forro. Sí, no, no, no. Qué molesto, hermano, eh. Qué molesto. Eh, eh. Posiblemente sea el mejor corte que vi en mi vida, eh. Con unos lentes de strike, eh. Hermano, me encanta. Me encanta. Me encanta. Te juro que me encanta. No me lo haría ni en pedo, eh. Pero me encanta. Amigo, es... Excelente. No, eh. No, creo que este... No, no, no. No, no, no. Está arreglando el auto. Está arreglando el auto. Tiene una pérdida de aceite. ¿Eh? ¿Qué es eso? No entiendo. Pero... ¿Pero de dónde sale? Se estaba lavando la ropa. Atención a Walmart shoppers. The time is now 11, which means Walmart is closed. C-L-O-S-E-D, closed. Thank you for shopping at your local Walmart. Have a good night. At an hour. No an hour. No an hour. No... ¿Ves la tinta de vuelta? ¡Es que sale el tinta de la puerta! No. No, no. No. No, no. No hay nada. No hay nada. No hay nada. O no hay nada. No hay nada. Hay que comer nada. Nato Lo son si en Italia, ahora, pintando el techo de su casita Como pinta el techo Eh, ustedes se ríen, pero si no te queman Me quedas manchero, ah bueno por el licoso Tú no tienes flow más, tú no tienes flow Qué cringe la musiquita Opa, era bonito Che, esos trencitos, Oscar, voy a tener suerte o qué? Bájate de ahí No, qué hijo de puta Muso Salí de ahí Ey Qué hijo se los quería comer Qué pelo, se partió la ojeta boludo No, pero, boludo La canción está hecha La canción fue hecha para este video No, pobre chabón, amigo, eh La verdad ¿Qué le pasó? Chocó con un camión de pintura, boludo Amarillo O se le volcó, no sé Pobre chabón, amigo Nada, encima la carita todo Qué estrés, boludo Sigo apilado, boludo Eso me lo se hizo Oh, qué rico Es de chocolate, boludo Pobre la abuela, boludo Uy, qué rico El samba Che, pero... Oh, qué turrazo No, sí Es Argentina Es argentino, hermano Che, pero alto B me había parecido argentino, boludo Es Argentina Mirá la patente Mi país Sí, sí, sí Mi país, loco Mi país Mi país Ya es casi, boludo Dios mío Qué... Qué ridículo, boludo Qué ridículo es bajar el auto así Qué... Qué ridículo es bajar el auto así Uy, sí, sí Uy, sí, sí Uy, no, pero no saben... No saben ni correr, boludo Rolling Rolling Qué lindo Tener una de esas, ¿no? Banca, no, no Yo sé ¡Hop! Se cae ya Se hizo mierda Se dieron la mierda ¿Por qué se rientan? No, es que estábamos viendo tu cara No, no Ah, re fuerte No, 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 no Me mató la musiquita, boludo, mostrando cómo quedó el auto, tipo Lo he hecho mierda, boludo ¿Qué? 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 ¿Qué haces, amigo? Pero hermano No estoy jugando con esa mierda Me lo siento, hermano Pedalen en un auto normal Pedalen en Fórmula 1 ¿En el Rú? 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 Ché, esto tranquilamente podría ser un video de un árabe, boludo Corrastándole la cabeza No, pero qué... No, pero qué... ¡Era la esconda! ¡Era la esconda! ¡Era la esconda! ¿Qué era esa sandía? ¡Oh! ¡Qué crack! ¡No! ¡No! ¡Gané un punto! ¡Era la esconda! No... ¡No! 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 ¡Hazlo! ¡No pierdas tu dinero! Es una estupidez ese aumento Es una estupidez ese aumento K, parece una estupidez Capaz otro tipo de copa, quizá Pero yo digo, ¿no? ¿No hay una superficie para apoyar la copa? Y tiene que dar No, pero digo, al costado de la bañera, digo, queda el pedo, qué sé yo Se está hecho ¡Re fisura! ¡No! ¡Re peligroso! Se está fumando el auto mío ¡Re peligroso, amigo! ¿Qué hacen? Pero has sido cuenta que estaba bien Creo que no la vio, estaba camuflada ¿Uy, este? Eh, pero tenía terror re volteado Che Para cómo lo su... ¿Ayuda? ¿Con un gato? ¿No? ¿Con dos gatos? ¿Con dos gatos? Depende de la raza ¿Con dos gatos? ¡Mano, mano, mano! ¡No tres! El taller de mi tío ¡Rumín! Mira la roca, ya no sé ¡No! En esta mierda Ahora siempre le da El contra ¡Todo es de la costa! ¡Todo es de la costa! Que le pega un palazo ahí, así que le da cada uno grito! ¡Vuelve, es lo morboso! ¡Se le subió encima! ¡No lo retros! ¡Yo, es todo eso! Oh, no. Oh, Carlos. Oh, Dios. Oh, es un border. Tratar a perder. El salto que pegó. No me pareció gracioso. O sea, estuvo... Sí, la misma. Normal, lindo. Pero no fue gracioso. Yo no odio a los perros, boludo. Perrofóbicos. Oh, Dios mío, Terrellet. Sueño, estás pegando aquí y pasa la barra. Uy. Si hizo poronga, boludo. Pensé que la vida me dio un geado, boludo. Nomine Patris, Espiritu Espiritu Santi. La música. Espiritu Santi. Está leyendo el diario la vieja. I am sorry, I don't speak in English. Very good. Pero... I am speaking English 50-50. No, no, eso para... No, boludo, que estupidez. Amigo, se rompió. Como va a arreglar una agujera a la pared, eh. Listo. Listo. Y en Estados Unidos es lista. Ya está. En Estados Unidos es lista. No, desentona con la pared, literalmente. No, no, no. No, no. Mira, filo, se dijeron. ¿Qué? No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. que estresante tener un papá así que van a dar alta gana de los chicos en toda la calle ¿qué pasó, boludo? no, no ¿qué haces? se me pareció una chucha se pensó que saltando uy, se les me quedó entredeburado jajaja no uuuu ¿qué es la musiquita? esto es cuando el chiste va a volar un parkour la carrerita, boludo oh, que sexy, ¿no? la carrerita un dale rap cualquiera ahí dale rapcito andando en la calle yeah, I won the game period chit jeldon la tortuga no E3 la E3, boludo el cartel de abajo implica cruce la recrearon está yendo ahora WOOOOOOOOOO y jajaja pero no están cortando nada se van a cortar más ellos boludo ya están invertiendo se están invertiendo boludo ¡Ahí tengo miedo! ¡Oh! Me hace correr ahí, no sé. A Mr.Aden, boludo. ¡Pero corre a la gorda esa! ¿Qué hace ahí? Juan, es igual a Mr.Aden, ese chabón, boludo. No sé quién es, a Lone Rodman. Uno que juega a LOL. Un youtuber de LOL. Muy old school. Es igual, boludo. Ah, ni de uno puede ser. Ahí está sacando el plata, boludo. Ladies, when y'all gon' start holding us up? When y'all gon' start elevating us? No, me estás haciendo otra. Yeah, we be hearing number of stories. La música, la música. I wanna see you up. Putain de... Putain de bordel. Putain de bordel de... Putain de bordel de... ¿No viste el video que pasó ayer, Gaby? No me acuerdo. Ah, creo que no, creo que me quedé redormido. Gracias, Yedidi por esos cuatro meses. Apagaron el sol, boludo. Ya, Yedidi. Verá que justo fingió Yedidi. ¿Quién apagó el sol, amigo? Nos pagaron el sol, uuuh. La factura del sol. ¿Qué pasó, boludo? Él nos pagó el sol, amigo. La poli siguiendo a uno, eh. Ah, este viejo, eh. Este es buenísimo. Este lo vi en Reels una vez. Es un viejo, a un duro, boludo. ¡Ah, este viejo! ¡Ah, este viejo! Bueno, no... ¿Para gozanse ahí? ¡Ojito! Sí, sí. ¿Y ese camioncito, boludo? Esa, la más grande... Esa, la más grande... Bueno, la coplada, en toda casa. ¡Ah, más lindo! ¡Re puto, el sapo! Pará, está haciendo el saludo de... ...de Di María. ¡Pedio! ¡Pedio! Mal, boludo, el festejo de Di María. ¡Pedio! 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 Che, hay un retornado ahí, ¿no? Se está volando toda la pija, boludo. ¿Cómo ha llegado? ¡Pedio! No, no, se va a quedar pegado. ¡Te reconoce! ¡Pedio! 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 No, bueno... ¡Son más boludo de todos shankys! ¡Mira! ¡Qué copado! ¡Está bueno! ¡Está bueno! Estrategia de marqueta de ruedas. ¡Re, flaché, boludo! ¡Yo también! Pensé que se estaba volando adelante. ¡No! ¡Astras! Ok ¡Wheel off! Le quedan 6 vidas Que no le asustaron Ay no Tiene un meme La vieja pina tu Uy ese Uy ese Mira la tapa del inodoro que tiene ese muchacho La naricita Le debe dar cosquilla, le debe dar cosquillito Uuuu ¡Pum! ¡Pum! ¡Uy! Hizo zapito, boludo. Sí, zapito. Me hizo propósito. Tiene la cabeza todo hundida. Sí, sí, tiene. Es el pelito. No, pero creo que tiene más negro que adelantar. Se teñía el pelo, boludo. Claro. ¡Ay, este lo vi! Este... Anío, cada vez que veo este video sufro mucho. ¿Me explicas cómo metes un Ferrari? ¿Pero por qué lo metí ahí? ¿Por qué lo metí ahí? No sé, no sé. ¿Ferrari es? Es Ferrari, api. Pensé que era un Mercedes, boludo. No, no, es un Ferrari. ¡Explicame cómo metes un Ferrari ahí, boludo! ¡Explicame por qué este es un Ferrari plateado! ¿Por qué este es un Ferrari plateado? También. No hay chance, amigo. Yo ni en pedo meto ahí. Creo que es peor si que sea plateado delante que esté ahí. ¿Viste? Los pibes en un viaje. Sí, el que va atrás siempre va repancho, claro. Están bajándose, boludo. Le damos dos manos. Los bolivian haciéndole... Y si van mal el que va acompañante es el culpable. Haciéndole la pileta de juego. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Qué bien, boludo. Restaurando las gomas, boludo. Sí, boludo. Restaurando las gomas, boludo. Alto chanta, ¿no? ¡No! 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 Bueno, ¿no? Tampoco bien. No, no. No, no. No, no. No. ¿Sabes cómo son? El anterior me ha pasado, eh. Tenga. Ahí. Bien, bien. Oh, man. ¿Por qué? ¿Por qué está eso ahí? Pechuza. ¿Por qué si se regresa? Es el de mente. Es el de mente, amigo. ¿Eh? Es el de mente, boludo. Los ansios, boludo. Cuando se hace los ansios, se telaron beatbox de la nada. Lo peor es que encima ahora tiene vidrio en la comida. O sea, el plato ya no es... Vos no lo comerás. No, yo no tiro si se rompió un mero. Es que mami que están los videos hoy en día, boludo. Está rico, ¿no? Che, troleo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Con una taza, boludo. Sacale un poco. Con una taza. No, no. ¿Por qué es tan inútil, amigo? No, no, no. No, no, no. ¿Por qué la gente es tan inútil? Agubó, boludo. Agubó. Agubó cuando me tiró Pepsi en el pad. Cheo. 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 Con Pato nos recuerda una situación real esto. Lo de los trampolines rompiéndose, boludo. Uy, los ojos del perro cibriano. Uy. Se sintió caballo. Alto libro ese app y los ojos del perro cibriano. Lo leí en el colegio yo, boludo. Sí, yo también. Y ese día me contás que decía. Vale. La re complicaba. Este chupaberga, boludo. ¿Qué haces cuando tu piloto es...? No. ¿Pero qué te pagan eso, boludo? El que se cayó en Brasil el otro día. Literal. Delo. Joder. No es para el W. My lucky numbers matchin up, 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4 A lo que yo vine Fue a esto Le pegaron hasta la entrada boludo Que pelotude es eso de la torta en la cara Siempre me pareció una boludica Si, bueno crema Es crema de todo lo que estaba ahí en el salón Claro Pero a ese no se encontó No, que pedazo de inmueble Decime que no es caca boludo You Eh Eh Está buggeado Tiene los ojos que es un murciélago Alto miedo Se cagó todo Que le tocó la cocina Eh No, no, no Estaba al revés Está ayudando a los del otro team boludo Sí Ah, nunca se llevaron la comida hacia el trabajo Yo todos los días me llevo Sí, la definición Después tengo que limpiar un poco los lentes Pero sí, yo siempre los llevo ahí No, no, no Los lentes no se limpian ¡No! No, no No, no, no Mingo Te querés cortar un huevo Te querés cortar un huevo Te querés cortar un huevo Era una re tele amigo Ahora en un ratito les voy a mostrar algo Ah, esperen Lo voy a mostrar ahora boludo Ronda de chistes Arranca Juan Miren lo que me encontré en la calle boludo Ay, me interrumpieron a No, y eso Miren lo que me encontré en la calle ¿Por qué apareció con un perro amigo? ¿Por qué apareció con un perro amigo? ¿Qué? ¿Qué pasó? Me encontré en la calle y me lo traje Terrible PJ boludo Che, podés poner fullscreen boludo A ver poné fullscreen Si, si A ver A mí es re lindo boludo ¿Cómo se llama? ¿Pichuflo? ¿Pichuflo? Perro streamer Cuchuflito ponele el nombre boludo No, re lindo Cuchuflito Che, es re lindo boludo ¿Qué tiene? ¿Quise collar? Y quise collar Ah, es el perro de mi hermana boludo Ah, grande Cuchuflito Te gustó la cámara igual eh Si, si, me digo que sacalo, sacalo Porque en cualquier momento En cualquier momento lo reemplazo a Romelu Si, si, igual Tampoco tiene mucha competencia Ponele caruflo Jaja Es el perro streamer boludo Le gustó la cámara no? ¿Como que no se movió, no se fuera no? Si, si Es que estaba leyendo el chat boludo Taua leyendo el chat por eso Le gustó la fama boludo Es que mira como abrió las bramas Se lo re baiteó Balomir La caerita le caerito La caerita Taba buscando clip ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo te va a pasar eso ahí, boludo? ¡Uh, qué lindos los Corvette! No, y... ¿Por qué es un Corvette? ¿Por qué es un Corvette? ¿Por qué es un Corvette? Piso el freno muy de golpe, boludo para una curva. Eso pasó porque pisó el freno muy de golpe. Se lo juro, amigo. Sí, sí, sí. Sí, de verdad. Son incontrolables los Corbett, boludo. Habrá pisado el freno, pero muy fuerte. Pasa eso, de verdad. ¿Ves una paquera haciendo esto, pero bajo la lluvia, boludo? Con un secador. Literal, era una que cerca donde había ayudante era re paquera y salió un día en la mañana estaba lloviendo y estaba bajo la lluvia con eso. Con un secador. Te lo juro por mi vida, amigo. Sacando el agua de la vereda. Sacando el agua de la vereda, man. Se iban a robar un semana. No, boludo, dale. ¿Dónde estaba, boludo? ¿La mató? Quedó un video ahí, boludo. Ya sabemos que Api vivía en Kensington, boludo. Pancha de la... Anoten, anoten. Anoten, anoten, anoten. Me burgo, boludo. ¿Qué te habéis dicho? Stopla. Relájame el agua. Relájame el agua. Relájame el agua. Descubre. ¡Pero, arsehole! Sí, porque era negro, boludo. Me tiraron ahí. No, pero... Uy, eso es un color, boludo. Es un color, boludo. ¿Qué te hizo hacer, hermano? Se hizo... Romela, amigo. Amigo, se hizo garcha. Ah, esas son las piletas que ves en... Que ves todo lo que está abajo. ¿Por qué había uno con pantalones, boludo? ¿Por qué había uno en pica? ¿Por qué sale el baúl? Bueno, muchas preguntas, boludo. Ah, eso me pasó el otro día en mi auto. Pero es normal. ¿Te imaginas? Sí, suele pasar. ¿Cómo? 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 No, el auto va a subir. No, no, el rayo. El rayo, el rayo. Amigo, ¿qué? No, y si es el rayo, ¿verdad? ¿Vos pensás que va tan rápido que no llega a girar? Literal, literal. ¿Literal? No, no. Señora, va a hacer una cagada. Señora, no, le ponga la mano ahí. Todo hecho mierda, soy cocholo. Pero ese cocholo era una polonga. Me la acomoda. No. 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 Espero que era polaco, boludo. Ah, ese es el bug en la Matrix. ¿Verdad? Su boca está moviendo. Ma, la... Che amigo, pero igual alta fuerza Si la puedo hacer lo hago Pero te forzas mucho mas boludo La flor de reposera boludo Ah pero viejo se le bajeo toda la cara Parece romé la noche como lo dejamos boludo Este tipo de tener un trauma con las quemaduras de sol En la cara boludo Ya lo habíamos visto Mirá que lindo el Porsche 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 Pero amigo Se recorta mas boludo Che saben que hoy Datazo eh Hoy volví a casa del centro en caravana Con uno de estos atras Fin de semana? Literal no se boludo se ve que es vecino mio Pero literal vino atras mio todo el tiempo boludo Acaba que te lo quería vender boludo Yo venia adelante y el atras mio Todo el viaje boludo Todo el viaje del centro a casa Amigo Cosa hermosa Se lo quiere cambiar mano a mano boludo Saben que? Me bajo se lo cambia el mismo boludo El auto y el perro boludo Si le doy el perro Si te dicen en una confinaria Te doy este auto pero dame el perro Dame el perro de tu hermano Y bueno a ver Y le conseguí otro parecido y se lo Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja No, 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 no. Gracias por ver el video.